A nombre de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, que nos permite la realización de estas actividades, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Casa de la Seguridad Política José Miguel Uribe Alcocer, de su titular Laura Vargas Amores, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia. La Universidad Metropolitana de Tlaxcala, comprometida con la formación de estudios licenciados en Derecho, genera este tipo de escenarios académicos en donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos activos. Si bien es cierto, la trayectoria de los alumnos que participan esta mañana tarde es aparentemente corte del ámbito público ya que son estudiantes de segundo y cuarto semestre de la licenciatura de Derecho incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual no es limitante para que se incorporen en actividades en donde puedan identificar la labor de los poderes judiciales de la Nación al impartir justicia. Agradezco a la Casa de la Cultura Política su apertura y su interés por la difusión de estas actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que permite el acceso a la justicia federal y en la medida que se conozca esta labor, será también el nivel de exigencia a los operadores del sistema en el cumplimiento y su eficacia. De que en un juicio donde se resuelva sobre la guarda y custodia de un menor, el juzgador deba ponderar la conveniencia de citar o no a los menores de edad, dar en su opinión el juicio atendiendo a las circunstancias emocionales o sociológicas. Antes de privarlos de la conveniencia, guía y cuidados de padres o madres, debe el juzgador analizar correctamente el doble probatorio integrado al expediente a fin de analizar exactivamente en el presente caso, garantizar la protección física e integridad mental al definir la custodia y el ejercicio de la padre contestar, contando al juzgador con la aportación técnica de la prueba presencial que determine la personalidad o salud emocional de cada uno de los integrantes de la familia. Es garantía de formación universitaria, poder generar estos espacios para que los estudiantes no solamente repliquen la normatividad, sino que la interpreten, más allá de la interpretación, que la apliquen al caso concreto y sobre todo con este tipo de temas que sí o sí tienen que ver en algún momento con todos y cada uno de nosotros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nuestro órgano principal, jerárgicamente hablando del Poder Judicial, es quien nos represente, quien toma este tipo de decisiones. Sin embargo, es para nuestros estudiantes un honor hacer una simulación de este órgano. Sin embargo, en el futuro, son ustedes quienes están en esta mesa y quienes nos hacen favor de acompañarnos dentro del público, quienes tendrán en sus manos la impartición de justicia. Quiero pedirles que prevalezcan en todo momento los derechos humanos. Es un tema de índole internacional y que debe motivar cada uno de sus pasos en el pensamiento de poder impartir justicia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!